El Centro COVID del municipio de San Juan tiene varias fases. La fase número uno consta de un centro de llamadas o call center. El número de este centro de llamadas es el 939 COVID-19. Los horarios del centro de llamadas es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos un personal médico que va a estar atendiendo sus llamadas. Luego que se identifique la persona con síntomas y criterios de hacerle la muestra, tenemos que darle la cita y luego que tiene su fecha y hora de cita, tenemos un centro de cervicarro. El cervicarro tiene tres fases. En la primera, lo que se hace es identificar que el paciente está citado y se verifica que el paciente esté con signos estables y que no necesita una sala de emergencias. Si este paciente llega agudamente enfermo, tenemos la sala de emergencias disponible con nuestros médicos para poder entonces atender el caso en ese momento. Si puede seguir porque esté estable dentro de nuestro servicio de cervicarros, pasaría a una segunda fase donde se le toman sus datos demográficos, nombres y toda la demás información que se requiere. Luego de ahí pasa a la tercera fase, que es la toma de signos vitales y la muestra. Una vez se toman los signos vitales y la muestra, ya el paciente termina nuestro servicio de cervicarro. Nuestro servicio de centro COVID-19 está disponible para todos los municipios, todo Puerto Rico. Las llamadas definitivamente no han parado. Contamos ahora mismo con ocho líneas. Estaban buscando la forma de poder seguir extendiéndolas porque sí, hemos tenido un flujo grande de llamadas. Los resultados se están tardando aproximadamente cuatro días. Una vez se hace la muestra, la persona se va a la casa. A los cuatro días, cuando nos llegue el resultado, pues tenemos personal médico también que se va a hacer cargo de llamar a estos pacientes para darle resultado, ya sea negativo o positivo. Y entonces se le hace otra vez un cernimiento por teléfono para ver cómo se encuentra el paciente, si el paciente amerita. Antes de que lleguen los resultados, visitar una sala de emergencia porque tiene dificultad respiratoria, porque tiene síntomas agudos, nosotros estamos recomendando que vaya directamente a la sala de emergencias. Si en la llamada se identifica que el paciente está agudo, el médico le va a recomendar sala de emergencias. Si en la llamada se ve el paciente estable, se nota el paciente estable, pues entonces se recomienda los días de cuarentena en su casa. Las muestras también están disponibles para los pacientes menores de 21 años o nuestra población pediátrica. Han sido los mínimos en el área del Servicarro, pero sí se han atendido en el Hospital Municipal de San Juan pacientes pediátricos. Es bien importante, persona que sea citada a través de nuestro servicio de Servicarro, le estamos recomendando que venga sola o sola. Si ese paciente se encuentra agudamente enfermo y no puede guiar y no puede venir solo, pues vaya a la sala de emergencias más cercana. Pero si puede guiar y esté estable, puede venir solo. No le estamos recomendando que venga acompañado porque entonces seguimos propagando el virus. Las pruebas diarias ahora mismo se están haciendo 50. Estamos tratando de en esta semana poder aumentar el doble, o sea 100. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.